La historia no contada, programa de investigación y divulgación histórica, investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. La breve historia de la educación en México. ¿Por qué dirán breve? Bueno, aquí hay resumidos cinco siglos, desde el prehispánico hasta la presidencia de Ernesto Zedillo. ¿Y por qué apuntes breves? Bueno, aunque son apuntes breves de temas de México y otros, porque manejo lo que fue el día D y la comparativa de la Revolución Mexicana con la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues no todo es de México. También entran otros temas y son 19 temas que no van, sí van en un orden cronológico, pero ustedes pueden leer cualquiera de ellos hasta el anexo que está sobre el reporte que hace Torcuato Trujillo sobre la batalla del Monte de las Cruces. Por ejemplo, ese es un anexo que lo conseguí en la Biblioteca Nacional de la UNAM y precisamente porque allí en ese anexo es donde dicen los realistas que de ellos fue el triunfo. Cuando la batalla del Monte de las Cruces, allí en la Marquesa, lo que conocemos hoy como la Marquesa que se llama Parque Miguel Hidalgo y Costilla, oficialmente, ese es el nombre de la Marquesa, tiene también su historia porque se llamó la Marquesa y todo, y porque son Monte de las Cruces, que va a aparecer en el escudo del Estado de México, en fin, todo lleno de historia y que muchas veces carecemos del conocimiento de ella y cuántas veces o quiénes no hemos ido a la Marquesa a pescar, a andar en moto, simplemente a pasar el día, a comer conejo, a las truchas, todas las actividades que hay ahí, a que lo asalten, todo muy bien. Bueno, pues precisamente transmitiendo esta vez desde la ciudad azteca, desde 1325 que llegó esa expedición de Aztlán, por eso se llaman aztecas y después van a cambiar el nombre los aztecas porque no les gustaba su origen y se van a convertir en mexicas y de ahí se va a derivar el nombre de México. Realmente la X, si le damos su sonido real a la letra de la X, es Xi, México, Oaxaca, Suárez, hay muchos Juárez, o Suárez, con Juárez y Suárez, sobre todo Suárez, lo he visto con X. Recuerden que en todo el siglo XIX en la Nueva España y lo que restó después del México independiente, todo el XIX en lo que fue México y el mundo, no existió la ortografía, no había regla ortográfica. Pero bueno, hablando de defensa personal, en el programa anterior les mostré una pistolita navaja, les mostré la famosa navaja de muelle y les mostré también el pal, el pal que quiere decir a la traducción ibérica, amigo. Pero siguiendo con las armas punzocortantes o hasta herramientas múltiples, una navaja normal, lo que yo les decía, pues es esta, se agradece que traiga el clip que va a ir para que no se te safe tan fácil de tu pantalón, aquí se engancha el clip y esta no es automática, no tiene por dónde. Entonces, hoy en día han hecho unas volutas en esta parte de aquí, de arribita de la hoja, para que con el pulgar, es ambidiestra, para que con el pulgar la tomes así, la tomes del clip, te atores del clip y la saques y ahí le puedes dar el chicotazo para abrirla pronto y de alguna manera, como les dije, está el filo, esta es la que porto por lo regular, por eso la ven un poquito cateada y hay dientes. Bueno, esta también la punta es como la navaja de muelle, trae un rebaje en las puntas en esta parte de aquí, para que facilitar la introducción al cuerpo que sea muy afilada, hay que checar siempre la punta. Una navaja deja de cumplir su función cuando la punta deja de penetrar y aquí sí ya está bloqueada, se llama navaja de bloqueo, ¿por qué? porque en esta parte de aquí, esta parte de aquí tiene, tiene un, disculparán los cambios de luces pero tengo que aproximar la luz para que se vea el detalle. Esto que está dentado, yo lo tengo que hacer a un lado para poder guardar nuevamente la navaja. Entonces, truena, se oye el sonido, oye, si no se oyó, ahí está, truena y ya es, ya como bloquea porque es un eje que viene a presión desde la parte de abajo por el cuerpo de la navaja, pues va a bloquear la navaja. Muchas veces la gente usa navajas y no la sabe usar por lo mismo, de que es algo muy normal, pero bueno. Esta navaja también puede ser causal de que si te la encuentran, bueno, por lo regular aquí los policías te la quitan y se la quedan dice aquí, te sacan una lana. Pero, pero si cometiste un ilícito con ella, pues está midiendo precisamente lo que yo les decía legalmente, es, es ya privatorio de la libertad los ocho centímetros de hoja. Esta está cumpliendo los ocho centímetros de hoja. La navaja automática, la navaja automática tiene diez centímetros de hoja. Ahora, esta brilla, si la sacas brilla, esta está en satinado, está en un acero satinado, es una navaja norteamericana, que bueno, le volvemos a dar aquí y rápido la práctica, acuérdense que hace el maestro. También para defensa personal, para trabajo, para muchas cosas, muy buenas navajas. Y otra de ellas, fíjense que es esta, la, es una navaja de herramienta suiza, que es una llave. Tú la traes en la llave, obviamente es de acero, si va a sonar en un detector en el aeropuerto, no te recomiendo llevarla. Pero, abajo trae desarmador Philips, o sea, desarmador de cruz. Arriba trae un mini desarmador, que ahorita lo van a ver, pero aquí se alcanza a ver un mini desarmador plano, el desarmador plano grande, y se abre, tiene dos funciones, se abre de esta manera y fija, para usar el desarmador Philips, tiene destapador, en esta parte tiene destapador, y aquí tiene una navaja con sierra, lo que sería la dentadura o los dientes de la llave. Aquí está el pequeño desarmadorcito, este que ven ustedes aquí, el otro desarmador. Pero, si en algún momento la vas a utilizar, es de, y conste que no me paga nada, pero tengo que decir que la marca es, este, Swiss, es Suiza, es Suiza, Swiss Tech. Estas piezas tienen tanta confianza los que la hacen, que te la garantizan por 100 años. O sea, tú te mueres y esto va a seguir en este mundo. Así, con esa calidad de acero. Y bueno, ya estando en una situación así, pues lo que haces es, que la necesites para defensa, porque te sirve para cortar cualquier cosa, se va así, y entonces, de aquí te puedes tomar. Obviamente, unas piezas de defensa siempre van a ser un poquito complicadas, el empuña, a no ser de que sea como esta navaja, o a no ser de que sea como esta. Bueno, que están hechas precisamente para empuñar por defensa. Pero bueno, estamos hablando de que estás en tiempos de guerra y no tienes lo necesario. Bueno, el filo es muy afilado, la sierra, y bueno, en algún momento, yo, yo, en algún momento, en alguna fiesta que me hayan invitado, me dieron alguna vez un bistec todo duro, y pues no hubo de otra, y el cuchillo no cortaba, porque era de plástico, pues saqué mi navajita en una ocasión, saqué mi navaja en una ocasión, corté mi carne, y bueno, pues ahí medio nos la comimos así, media hora, y bueno, después los que estaban en la mesa me dijeron, préstame tu navaja, y todos cortaron la carne con la misma navaja. Entonces, bueno, pues, y se vuelve otra vez a regresar, se destraba por fuerza, ahí está la primera sección, y ya en la segunda queda libre, ya vieron, queda libre, y entonces precisamente es para una navaja tipo llave de herramienta. Hay otras que son navajas que sí se les ve claramente que es navaja, que por la parte de donde iría la punta de la llave, tiene precisamente la navaja, y son caras, además, aparte que se ve. Y a la joya de la familia, quiero enseñarles esta navaja, esta plaquita que ven aquí, si se alcanza a ver, es un bronce, y dice Beretta. Pues Beretta, aparte de ser la pionera en armas en el mundo, que tiene fecha por ahí de 1538, de Pietro Beretta, el iniciador de unas armas de fuego de mucha calidad. Bueno, pues también hicieron navaja. Hay otra, el modelo, este es para hombre, o para caballero, y hay otra para dama, un poquito, igualita, pero un poquito más chiquita. En el programa anterior yo les platicaba de que hay hojas de navaja que son gruesas, y nada más trae la sierra, en esta parte de aquí. Pero hay navajas, esta por ejemplo, este modelo de Beretta, que se vendió muy poco en México, tiene para meter aquí, también había navajas muy buenas españolas, de acero español. Hay Thor, había la navaja que le jalabas un, esas eran chinas, que le jalabas una cuerda de cuero, un cuerillo ahí, y liberabas el seguro muy sencilla, y salía el navajazo así como la de muelle, que eran las famosas 007, que te la encontrabas hasta en los tianguis, te costaba entre 100 pesos, ya era caro. Bueno, pues esta navaja, precisamente en esta hendidura, va a ser la retención de la hoja, va a ser el bloqueo, y precisamente tiene estas salientes también ambidiestras, para precisamente sacar la hoja, como la negra, la roja y negra, pues que les enseñé, que tienen aquí estas volutas, pues esta también, y también le das el chicotazo y bloquea. Esta navaja, si se fijan, tiene en su hoja, estos orificios que a la hora de penetrar, es la que te digo, va a entrar el aire al cuerpo, y va a sacar lo que se llegue a atorar, tiene una punta muy, muy fina, muy aguda, filo por los dos lados, recuerden que hay unas que nada, trae filo por un lado, y aparte aquí trae sierra. Entonces, esta, esta navaja, midiéndole la hoja, prácticamente podemos decir que también, también es privativa de la libertad, porque estamos hablando de 10 centímetros, 10 centímetros, esta es la única de 8, 10 centímetros, ahí se ve la comparación. Bueno, pues esta es marca Beretta, una vaquelita muy buena con la que hacen sus cachas, no he visto navajas chinas con esta particularidad, con esta característica del air light, o sea, luz de aire, o por donde entra la luz y el aire, bueno, sabemos a lo que se refiere, y ahí yo no la puedo guardar, tengo que oprimir aquí el lomo y se va a regresar. Es una joya que tengo, que es Beretta, repito, es marca Beretta, de la de las pistolas. Bueno, y tiempo, tiempo, hace bastante tiempo, por importación se llegaba a encontrar las famosas, las tarjetas que hace la Swiss Champs, las navajas suizas, porque hay suiza, la Swiss y la Werner, o Werner, también es suiza de muy buena calidad, las dos con diferentes cachas rojas que son la característica de la navaja suiza, pero también en una porta credencial, en una situación así, pues traía precisamente en una carterita, tú sacabas y tenías precisamente, este es Logitech, esta Toologic, Toologic es la marca, donde apenas si se alcanza a ver por la vaquelita, sí, una sujeción, aquí está la marca, dice Toologic, y tampoco lo estoy haciendo comercial, pero es interesante, trae una lupa de aumento, trae una brújula, una mini brújula, y varias funciones. A mí lo que me gustó de esta, precisamente, bueno, trae unas aquí, todo está hecho de vaquelita, en esta parte de aquí, si se fijan, bueno, pues tiene un pequeño amondadiente, es un pequeño palillo, y igual si suena en los arcos, les voy a decir por qué, porque, ahorita van a ver el por qué suena, pero para el uso diario, pues es muy cómodo, después a raíz de estas evoluciones, de estas piezas, bueno, pues es cuando Suiza saca su tarjeta, que alguna trae, si trae lupa, trae pinzas, trae un pequeño juego de desarmadores, palillo, muchas situaciones muy interesantes, pero la base fue, para mí fue esta, porque no he visto otra. Hace poco la vi en venta, la conseguías por internet, siempre son caros, esta marca, lo que es Toologic, más de 1.500 pesos, de hoy en día. También trae unas pequeñas pinzas, hechas del mismo material, por si se te, te quieres depilar, o un pellejito, cualquier situación, pero bueno, lo interesante de esto, también en la parte, aquí trae una cuestión de regla, en centímetros, y aquí, precisamente, jalas, y tienes un desarmador plano, y un destapador, pero está muy agudo el filo, entonces, y siempre que trae un desbaste, de esta parte de aquí, el perico, lo que se le conoce como perico, bueno, es para abrir lata. La posición, a lo mejor, es un poquito incómoda, hacer mucha fuerza, sí, pero recuerda que es una herramienta, que la vas a utilizar, cuando no tienes alguna otra cosa a tu mano, y de alguna manera, entra presión, toda esa presión, y de alguna manera, para defensa, tenemos esto, y es en acero inoxidable, muy bonito acero, y tenemos un pal, como la que les mostré, esta igual se toma en medio de los dedos, para defensa, para cuando quieres golpear, pero vean la hermosura del acero inoxidable, trae una punta que da miedo, y todo lo que es la hoja, es sierra, entonces, precisamente, se han hecho pruebas, con esta navaja, y llega a cortar hasta madera, bueno, obviamente, no te va a cortar un tronco, pero sí ramas, para hacer fuego, y, precisamente, la comparativa. Otra de las, y bueno, la guardas en tu estuche, también entra bajo presión, ahí está, y la traes en tu carterita. Otra de esa misma marca, de Toologic, es esta, pero esta es un poquito menos agresiva, esta se hizo para cuando vas de fiesta en el campo, o eres mesero, digo, alguna vez todos pasamos por algo así, y bueno, esta a mí me gustó muchísimo, porque dice, why companion, algo así, para vivir la compañía, o sea, vamos, para estar en fiesta, para dar un servicio, repito, si eres barman, una cosa, sí, porque esta va a traer un sacacorchos, les digo, es menos agresiva, va a tener, precisamente, un pequeño cuchillito, en esta parte de aquí, pues, que te va a servir para partir el queso, para partir limones, que también tiene una punta y un filo bastante, es muy buen acero, y acero inoxidable, y lo traes aquí, en el compartimento, también va a traer un, este no trae desarmador, pero sí trae destapador, y abre latas, por la cuestión de esta parte de aquí. El desbaste que tiene aquí la punta, pues, es para picar la lata, también, aquí, aquí va en su compartimento, el siguiente va a tener, precisamente, un pinche, un pincho, para aceitunas, para queso, para como lo quieras, para como lo quieras, este, manejar, ahí están, y, aparte, bueno, hay quesos, por lo regular, los quesos botaneros, no son tan duros, pues, o uvas, pues, tienes este que, como un palillo de metal, de acero inoxidable, pero con punta roma, miren, aquí se alcanza. Bueno, pues, esta es otra de las tarjetas de esta empresa, Toologic, patrocínenos, y, bueno, este, también se puede cargar en una carterita. Algo parecido, que está llegando del oriente, es esta, que es más como para camperismo, trae su bolsita de plástico, a veces te las venden, trae su cadenita, tipo de baño, y trae también, aquí trae su manual, te va a indicar cómo puedes hacer las funciones de la navaja y todo esto. Bueno, pues, esta principalmente trae dos herramientas, trae dos piezas, en una estuche de baquelita, con regla, y, bueno, la primera, pues, miren, es un tenedor, es un tenedor que, en su mango, te va a servir para ciertas tuercas, cabezas de tuerca, o tornillo, y es acero inoxidable. Y entonces, esto, bueno, pues, cuando andas por ahí, o cuando estás en el trabajo, se agradece, si vas a comer una fruta, bueno, hasta tu tamal, si quieres. Y, del otro lado, miren, también trae una navaja en acero inoxidable, bastante bonita, muy parecida a la de la tarjeta, con una punta y filo hasta aquí, y cierra lo que sigue. Diferentes tipos de cabezas hexagonales, el destapador, y esta también te va a servir, pues, para lo que sea necesario. Ahí en el manual lo indica. Y, de alguna manera, esta no tanto queda como pal, porque no tienes el apoyo, pero, si vas a pelear, sí, aquí metes el dedo, y lo vas a utilizar posando tu dedo donde se destapa, para destapar aquí, y el otro aquí, y, pues, de alguna manera, te sirve para tu defensa. Y esto viene así, también, obviamente, no lo puedes portar en un aeropuerto, porque va a sonar. Pero, a manera personal, pues, son herramientas, repito también, herramientas para tu defensa, herramientas, por ejemplo, para las damas, si te gusta salir de campamento, nunca falta que sales de viaje en tu coche, o en tu, en el camión. Esto si va en, si va en lo que es el viaje, tanto en el avión, en el avión sí se gira, tanto en el avión como en, en el camión, lo metes a tu maleta, que se va abajo, en el compartimento de abajo, y sin problemas, bien guardadita, y, este, en las centrales camioneras, todavía no hay, no hay mucho, o si lo subo, ya no sirven, de esos rayos infrarrojos. En el aeropuerto sí, más si es internacional. Entonces, esta dice, para experiencias afueras, multifuncional, herramienta, carta, o tarjeta, tarjeta multifuncional, o tarjeta de herramienta multifuncional, y, dicen aquí, que va a tener, seis funciones, seis funciones en una. Entonces, pues amigos, amigas, es, es muy interesante esto, y por último, bueno, aquí hay otro, este prácticamente es como un destazador, este así lo conseguí, trae su, su funda de cuero, me llamó mucho la atención, porque, según, trae un, de todas, es el que trae más filo, pero miren, pues aquí se le abre su seguro, está tan apretado, que sí, debe tener este, ahí está ahí abierto, su seguro, y vean nada más, qué chulada, de verdad, parece destazador, con el que yo veo, alguna vez vi que destazaban, a los toros, en la plaza de toros, cuando uno termina, y en la México, cuando uno termina, la corrida, o se termina la corrida, pues puede uno bajar a, no sé, ahorita, pues está todo esto suspendido, ¿no? Pero, eh, podías bajar, y yo compraba corazón, en las noviadas, sobre todo corazón, mi mamá me lo hacía, en, con limón, muy rico, muy duro a veces, porque al final, pues es, es este, miocardio, pero, yo veía los destazadores, que usaban este tipo de, de cuchillos, el cual lo tomas así, para defensa, pues si está increíble, el filo, les digo no, ni contarlo, y también, muy rara vez, según el corte que vayas a hacer, le metes los dedos, en medio, este, este destazador, de acero inoxidable, con su funda, en cuero, este, y su seguro, muy buen seguro, muy, 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 elemento aquí, para asegurarlo, y, y por último, bueno, pues también, para, cuestiones de defensa personal, encontramos los taser, los taser, que hoy, hay hasta debilé, hay tipo pluma, hay una situación así, y, y no tanto por último, porque hablando de los tipo pluma, pues esta pluma, miren, normal, común y corriente, sale su, su punta, tinta negra, y de tinta azul, la vuelves a guardar, pero, pues no es para usarla diario, digo, no es para escribir diario, sino simplemente para, alguna punta, y una cosa así, porque tú, tomas de donde está el clip, hacia acá, la jalas, y tienes una daga, una daga, con una punta, nada más, es una daga, este es lomo, este no, no tiene, no tiene filo, pero de aquí, permítanme decirles, la daga es terrible, entonces, si, no tienes mucho, se puede poner esta así, para tener más apoyo, pero al final, se te va a mover, esto, si lo estás metiendo y sacando, son chinas, se va a bocardar, entonces, tienes esto para tu defensa, que si tienes un poquito, mejor de agarre, pero aquí está, y es, es una pluma, esta, mi hermano andaba, le tocó un cateo ahí, en el pecero, de los que están prohibidos, y la traía aquí, en la bolsa, y sin embargo, lo revisaron, y los policías, obviamente no tienen la cultura, que uno está transmitiendo, en estos programas, sobre estas piezas de defensa, y no pasó nada, recuerden que tampoco, el gas, el gas, pimienta, está penalizado, aunque, algunos letreros, en algunas áreas, te dicen, no se puede entrar con armas, cuchillos, y gas, no me acuerdo cuál, otros son cuatro, este, pues, pues, legalmente, no está dictaminado, el gas, pimienta, ¿no? Y es para tu defensa, hay uno de chisguete, y hay otro de nube, diferentes tipos de gases, en la defensa personal, y ahora sí, bueno, es una plumita, pero es una pluma, que te puede, causar un problema, por lo regular, siempre que tú peleas, con este tipo de, de instrumentos, lo que buscas, es la cara, y lo que buscas, es el cuello, para que, para que sea efectivo, en el cuerpo, bueno, pues, si traen chaleco blindado, que no creo, que son carísimos, pero, pues, si una chamarra de cuero, ya es un poquito difícil, atravesarlo, o carteras, o celular, más bien, es a las partes blandas, lo que hay que buscar, y por último, bueno, pues, estos que estuvieron muy de moda, repito, este es el normal, es un taser, donde tiene sus electrodos, aquí, donde, según esto, la prueba, es, que, puede, este, todos son de contacto, cuerpo a cuerpo, claro, si te sacan una pistola, pues ya, para que le das al cuento, ¿no? Bueno, pues, este tiene su sujetador, su sujeción de muñeca, su clip, si lo traes en el, en el pantalón, y, precisamente, este es tu disparador, sería tu gatillo, un apagador que regresa, pero, aquí tienes tu seguro, que es el, el cendido y el apagado, entonces, ahí está apagado, ah, le hago al gatillo y nada, pero lo prendo, y está, y ahí sí, Dios nos guarde, porque sirve para algún animal que te ataque, y, digo, porque aunque los perritos son a todo dar, hay perritos, pasados de listos, y, un humano, cuando ya estás, cuerpo a cuerpo, ¿no?, en la película de Batman, la primera, pues se ve como, le aplican a alguien, un traicerazo, que le llaman, los, los toques, y miren, oiga, bueno, pues ahí está, al hacer contacto, estos dos, dos terminales, con, cerrando la corriente, en el cuerpo, bueno, ha habido detalles, ha habido situaciones, que han llegado a matar, a personas, porque a la hora que reciben, la descarga, ustedes saben, que el corazón, trabaja con pulsación eléctrica, si en ese momento, que reciba, la descarga, sea corta, sea larga, la válvula, se queda abierta, y se para el corazón, te mueres, ¿por qué?, porque trabaja, por choques eléctricos, y aquí tú estás dando, un choque eléctrico, aunque no hay legislación, sobre estas máquinas, porque no todo el mundo, se atrevía, mira, cuando tú portas un arma, sea de la que sea, tienes que estar convencido, primero, que la vas a usar, y segundo, que la sabes usar, y tercera, que no te va a temblar el corazón, porque es tu vida, o la del otro, y no creo, que tú sintiéndote herido, amenazado, o que te estén quitando, tus cosas, un gandalla, que no hace nada, más que asaltar, por X, Z razón, pero ahora ya lo ven, la manera más fácil, de obtener dinero, porque por cualquier celular, les andan dando, de 500 pesos para arriba, pues con la mano en la cintura, algo que te ha costado, tanto trabajo, pues te lo quiten, nada más, porque el otro, si trae, con qué defenderse, y tú no, cuando repito, dentro del marco, de la defensa, lo que más, debes de cuidar, y lo que la constitución, no el décimo, sino la constitución, desde el primero, el artículo primero constitucional, que habla del hombre y la mujer, de su naturaleza, y sobre todo, de respetar, y salvaguardar, lo principal, de un ser humano, que es la vida, estás protegido, pero desgraciadamente, no conocemos la constitución, yo cuando daba clases, les decía, porque en algún momento, di derecho a aeronáutico, basado en el derecho romano, y lo que es el derecho, y derecho internacional, decía, que, mínimo, el mexicano, debiera prenderse, del primero, al 25, 30, ya por mucho, sino al 20, 21, que es el de libre tránsito, y las órdenes de ejecución, cuando, cuando, los policías, hoy en día, te dicen, este, el 16 constitucional, nadie puede ser molestado, en su persona, papeles, bien, a no ser de que haya una orden judicial, quienes ejecutan la orden judicial, judicial, si, son las dependencias, o lo que el juez haya dictaminado, pero, eso te lo dicen, para poder, hacerte un cateo, para hacer, estos retenes, que, que, el 16 los prohíbe, a no ser de que haya una orden judicial, en contra tuya, entonces, si, ni hablar, y, lo que he visto de retenes, bueno, los policías, que según saben de derecho, algunos son abogados, pero no la hicieron, por eso se meten de policía, si no es peyorativo ser policía, conste, lo digo, no es peyorativo, o algunos ministerios públicos, bueno, pues, te lo van a utilizar, para, querían que ellos son los ejecutores, de la orden que manda el juez, sí, pero, por eso está el libre tránsito, a reserva, de que, eh, se te revise, no sin antes mostrarte un documento, donde aparece tu nombre, tu filiación, y dice el por qué, y si está girado por un juez, claro, ellos son los ejecutores, por supuesto, pero no por sus libres barbas, no porque se me antojó pararte, hay lugares, donde la policía, y eso me consta, y siempre hablo con conocimiento de causa, aquí, el Estado de México no se diga, los gandallas primeros, pero aquí en la Ciudad de México, para sacar para el desayuno, no que os sí, en Río Becerra, ahí por San Pedro de los Pinos, cuando sales de la lateral, viniendo, hagan de cuenta del, del Costco, que está en San Antonio, y no estoy haciendo comercial, hay una salida, precisamente, para bajar a calle 9, bueno, pues, en cuanto bajas del puente, hay una patrulla, siempre por ahí, no hay cámaras, de esas cámaras, de, del C5, del C4, del C que quieran, no hay cámaras, y entonces, cuando bajas del puente, seas quien seas, está el policía que te dice que te orilles, obviamente, muchos no los pelan, oigan, pero porque ahí nadie te ve, después había puntos de retención, abajo de Becerra, de, de donde pasa el viaducto, ya donde enlazas con calle 9, donde termina la Nápoles, y empieza la de San Pedro de los Pinos, muy, hacia el inicio del puente, donde das la vuelta, parando carros, motociclistas, la cámara, si hay una en la esquina de calle 9, y avenida Revolución, que perdón, si hablo muy local, pero es un ejemplo, que puede pasar, en cualquier calle, de cualquier lugar, de nuestra república, y parando los policías, a los carros, debajo del puente, para que la cámara, no los vea, o sea, al final, volvemos a lo mismo, la corrupción, entonces, pues, esto viene al, al caso, de estos dos programas, de navajas de defensa, y navaja automática, y navaja de defensa, aunque no sea automática, precisamente, para saber nuestros derechos, apréndanse la constitución, del 1 al 21, ya, ya no pido más, para que no, les vean la cara, te van a sacar, que el, el código penal, de procedimientos penales, sí, muy bien, y hasta le dicen, el nuevo código, llenándose la boca, cuando pues ya tiene varios años, sí, pero ahí les va, ningún reglamento, de tránsito, ningún código penal, federal, o local, nadie, está arriba, de la constitución, entonces, simplemente, ¿qué van a hacer? Pues, vámonos a la carta magna, y nadie arriba de ella, ¿no? como alguien que dijo, no me vengan, que la ley es la ley, pues, ni modo, hermano, estás sujeto, seas quien seas, a la ley, y si no, cuando termines, pues, vas a ver también, que la ley es la ley, ya, de por sí, la constitución, tiene más de 700 reformas, de 700 enmiendas, ultra violada, la constitución de México, el código penal, de 1918, donde todavía existía, la pena de muerte, también lo prostituyeron, también lo modificaron, por eso hubo tantas ejecuciones, en Lecumberri, confesos, violadores, asesinos, fueron pasados, por las armas, bajo ese código, de 1918, muy fuerte, te daba miedo, delinquir, y por eso, también los policías, traían pistola, 45, traían un calibre, que también, para ponerse al tú, por tú, con los malandros, el narco, siempre ha existido, pero no estaba, tan descarado, como ahora, que hasta retan, a los policías, el otro día, en YouTube, de donde es, este canal, pues había un, un video, que alguien subió, y dice, el ejército, regalando abrazos, y deshacen abalazos, a la camioneta, y a los que venían, en México, y está en YouTube, entonces, pues, amigos, amigas, sobre todo, las damitas, hoy en día, con tantas situaciones, que han pasado, pues, yo les recomiendo, mucho, primero, que se cuiden, y, y que de alguna manera, aprendan, a utilizar, algún tipo de arma, por lo menos, el gas, el gas, que, que, que de algo, les ha de servir, pues por lo menos, el gas de chisguete, que tiene, más o menos, lo que son, un metro veinte, de alcance, este, este, te va cayendo, son de los abres, son muy buenos, aquí está el seguro, le das la vuelta, y ahí está en fuego, o sea, también trae ahí su seguro, estos, estos, gasecitos, que traen su clip, luego se va despintando de traerlo en la bolsa, este, es de chisguete, hay uno que también era gas pluma, no convenía mucho, porque se salía, y después traías el picor en las manos, y te tocabas la cara, olvídate, que es extracto de chile habanero, con químicos, precisamente hasta químicos, que se ven, con la luz ultravioleta, o la luz negra, que le llaman, este, este tipo de luz, con la que se revisan los billetes, bueno, si te echaron el gas aquí, y queda la marca, y, y, y te ponen, te ponen esta luz, se va a marcar, son gases hechos, bueno, en Estados Unidos, el sabre sobre todo, yo lo vení muchísimo, para ciclistas, para damas, pero, como ustedes sabrán, bueno, ya llevo varios años, en esto de, de la historia de las armas, en México, entonces, pero, pero en fin, hay que aprender, hay que aprender, a, a utilizar, repito, para la defensa personal, y si es en tu casa, te digo, pues, tienes, eh, el permiso de la, de la constitución, el décimo constitucional, que te permite tener, mínimo, dos armas de fuego, siempre y cuando sean diferente calibro, del mismo calibre, pero no de uso exclusivo del ejército, a algunos, muy quisquillosos, dicen, es que son armas hechas con zamak, zamak es, la aleación de varios metales, que realmente no es, es duro, dentro de ellos tiene algo de acero, pero, después de estar tronando y tronando, pues, a veces te llegan a reventar esas armas, chiquitas, muy de pierna, muy de, de chaleco, no voy a decir nombres ni marcas, pero, pero para que me entiendan, y que, que, que es lo que pasa, bueno, pues, son armas de defensa, no son armas para estar tirando, no son, por eso lo que me decían, de las armas de salva y munición, de esta marca Mendoza, o de las que lleguen a encontrar cabañas que parecen nubes, adelante, de muy buena calidad, y traen rayado en el cañón, recuerden que el rayado en el cañón, quiere decir que el proyectil va a ir girando, no va a ir en seco y se clava, o se vaya para allá, o se vaya para acá, va a ir girando una cuestión del eco y dal, como un sacacorchos, una hélice que se enreda en el viento, para poder trazar una trayectoria de viaje al objetivo, directa y certera, sobre todo, si no tienen rayado, repito, son lo que pasa con las pistolas de CO2, no tienen rayado en su cañón, y salen, y como, cuando hemos estado tirando con CO2, estamos tirando, y ves como sale la munición para el otro lado, si tú le estás tirando aquí, y te sale la munición para el otro lado, bueno, porque el rayado no tiene, el cañón no tiene rayado, no le puedes exigir más una pistolita, que al final hasta son desechables, cuando yo llegué a tener la armería, y darles mantenimiento a esas pistolas, las refacciones son desechables, las refacciones no hay en México, no las quieren pagar, y cuando las llegan a pagar, y le dices en el dictamen, en el dictamen mecánico, que mejor recomiendas comprarse otra, y es enmarcarla, o dejarla de colección, o cosas así, se enojan terriblemente contigo, y luego no quieren pagar ni la reparación, ni las horas que le dedicas, a meter las manos a algún lugar, cuando eres especialista, te tienen que pagar tu tiempo, como en Estados Unidos, y en Europa, cobras por hora, pero bueno, eso quiere decir el nivel que tenemos, aquí todavía en la cuestión, de los trabajos, pues amigos, amigas, muchísimas gracias, por favor de su atención, su amigo Ricardo Triani, se despide, y repito, si alguien desea, para que este programa no muera, el poder cooperar con algo, mándenme un correo aquí, en la cuadra de diálogo está siempre, y con mucho gusto, con mucho gusto, con mucha humildad, les indico cómo, y ustedes me indican, si quieren que les agradezca públicamente, o personalmente, por un mail, pero ayuden, ayuden a que esto continúe, creo que los programas son de calidad, las investigaciones son de calidad, necesitamos una cámara de mejor definición, pero sobre todo, el subsistir en este programa, todo el mundo pide, hasta Carlos Alarraqui pide, pide mochada, yo no lo había hecho hasta ahora, que la situación, desgraciadamente, nos lleva a ser, gracias, que pasen, un feliz momento, acompañado de su familia, hasta la próxima, cuídense mucho.